... ... ... ... ... ... Hoy os traigo al mercadillo, pero con canjis. Este en concreto es solo cada 21 de mes. Rabio suerte. Hoy os traigo al mercadillo. Ya he desayunado, pero bueno, se despierta el hambre con tanta comidita. Hoy os traigo al mercadillo. Y os estáis perdiendo el olor, qué rico, qué bien huele. Venga, poquito a poco la primavera se acerca, Sakura. Ya. Hoy os traigo al mercadillo. Vamos a comer el ramen. El soji ramen. Hoy os traigo al mercadillo. Hoy os traigo al mercadillo. El lago más grande de Japón. Viva. Hoy os traigo al mercade. Falta Ciudad Real, se nos ha olvidado, aquí en medio, entre Toledo y Córdoba. Bueno, uno de los muchos bares de tapas, este es el seguidor del Barça que hay aquí en Japón, nunca llego a tiempo, a ver cómo funciona esto de las estanterías, supongo que el sistema de polias busca el hueco por donde se saca, si no, a ver cómo sale el último, el arriba. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver.